¿Qué es el Estado de Tamaulipas? Que habría dejado una deuda de cerca de 16 mil millones de pesos al erario público de ahí de Tamaulipas y es que bueno empiezan a salir los diferentes reportes y resulta que no, que se esperaba que fuera de esta cantidad pero fue incluso de más. Vamos a verlo. Dice, arruinado y saqueado. Así dejó Tamaulipas el panista García Cabeza de Vaca con una deuda vencida y sin dinero para pagar la siguiente quincena de los trabajadores del Estado. La revelación o más bien la información del desastre que hizo el anterior mandatario al frente del gobierno corrió a cargo de Américo Villarreal en una conferencia de prensa ofrecida ayer. Hizo a Américo una declaratoria de los excesos y abusos en que incurrió Cabeza de Vaca en el manejo de las principales dependencias, especialmente salud, educación, finanzas, seguridad, bienestar y obras públicas. El flamante gobernador repitió su ofrecimiento de que no habrá impunidad para nadie y que se castigarán las irregularidades cometidas. Agregó el médico Villarreal que Cabeza de Vaca dejó, ojo ahí, esto es de verdad, de las cosas que me dejó más impresionado. ¿Saben? Por ejemplo, un ejemplo, el presupuesto del Estado de Tabasco, si no me equivoco, oscila entre los 60 mil millones de pesos para todo el ejercicio del año. Vamos a sacar, diría, una división tranquila, vamos a decir que se van a ocupar en promedio, pues unos 5 mil millones de pesos al mes, más o menos. Si digo, tenemos 60, lo dividimos entre 12, a prox unos 5 mil millones. Pues imagínense que lo que tenías que hacer con tres meses, octubre, noviembre y diciembre, es decir, necesitas, requieres 15 mil millones de pesos para operar todo el Estado, te dejan 7. De 15 mil a 7, ni siquiera es un punto uno por ciento. Es de verdad impresionante. Impresionante. Y yo no había escuchado un saqueo de tal, de verdad, de tales dimensiones. Yo creo que por esto va lo que decía el presidente López Obrador el día de ayer en la conferencia mañanera y que lo repitió también el fin de semana en Tamaulipas. Sobre todo, pues de que le van a echar la mano con todo al Estado de Tamaulipas, porque el saqueo que sufrió, de verdad que fue de proporciones bíblicas, aseguró por esto que van a ir todos los funcionarios de todo el gabinete a Tamaulipas para ver, pues para apoyar en cada una de las ramas. Porque 7 mil, digo, 7 millones de pesos es prácticamente nada, no sirve para operar absolutamente nada. De los meses de octubre a diciembre, lo que representa un déficit de 2 mil millones para el último trimestre del año. La danza de millones es escandalosa, especialmente en los rubros de aviadores, gastos inflados y obras ficticias, viáticos, parque vehicular, etc. Se describió, se descubrió, perdón, que pagaban sueldos exagerados, pero luego exigían la mitad del dinero a los beneficiarios. No es ocioso repetirlo. Cabeza de Vaca es el peor gobernador en la historia de Tamaulipas y quiere ser senador. Está orgido de inmunidad, de fuero, como la única forma de impedir que la justicia le eche el guante y le ponga a buen resguardo tras la chirona. Por eso quería ser gobernador, para llenarse los bolsillos de billetes al estilo de René Bejarano, con la única diferencia que el panista huyó oportunamente y este fue del alcance de la ley por ahora. Ahí es que, como les platicaba yo el día de ayer, pues bueno, resulta que este señor tenía, tiene la intención de regresar a territorio nacional y no para rendir cuentas, ni mucho menos que no se malentienda esto, el señor García Cabeza de Vaca busca regresar con fuero, busca regresar con fuero, con la intención, pues bueno, de ir al Senado de la República y lograr esta inmunidad procesal que tiene tanto tiempo defendiendo a capa y espada mientras fue gobernador de Tamaulipas. Busca a toda costa que se le dé, pues este, pues este fuero constitucional mediante esta vacante que deja el senador que muere allá, este representante de Tamaulipas. Pues bueno, este senador deja esta vacante importante y con lo cual, pues digamos, el requisito para cubrir la vacante en el Senado tendría que ser, pues bueno, primero que nada, que sea del mismo partido, es decir, será un panista el que represente a los tamaulipecos en el Senado de la República. Número dos, tiene que ser, pues bueno, obvio, ¿no? Si es representante de Tamaulipas, pues tiene que ser un ciudadano de Tamaulipas. ¿Y quién creen ustedes que es el panista, ciudadano de Tamaulipas, que está, digamos, destacado entre los que quieren esta curul? Pues García Cabeza de Vaca. Y obviamente, si ya escuchamos a Santiago Krill decir que es persecución política, si ya escuchamos a Marco Cortés decir que es persecución política, e incluso algunos osan imponer al narcogóver, incluso también dentro de la fila de los aspirantes a la presidencia de la República, que es francamente, de verdad, de no creerse, pues bueno, se entendería cómo podrían hacer esto, que pues le terminaran dando la senaduría a Cabeza de Vaca y finalmente tengamos que tragarnos la bilis de ver a Cabeza de Vaca todos los días en el Senado de la República. Y es que el día de ayer, bueno, habló Américo Villarreal y dejó varios datos. Américo Villarreal denuncia que los moches oscilaban hasta por 4.800 millones de pesos. Yo creo que este narcogóver está, yo creo que al mismo nivel o incluso más que Alejandro Moreno Cárdenas. Es decir, pues bueno, un saqueo por completo el que se hizo. Y aquí cuando hablamos de moches, entendemos también el tema de Latinus, ¿no? ¿Por qué estaban tan molestos? ¿Por qué estaban realmente, pues sí, despavoridos al ver que van a meter a la cárcel a García Cabeza de Vaca? Porque de estos 4 mil millones de pesos, algo escurría. Si le llovía a Cabeza de Vaca, pues le lloviznaba también a Latinus y a estos medios de comunicación, Aristegui, entre otros. Ahí se entiende por qué, bueno, están tan preocupados con que el narcogóver de Tamaulipas no toque prisión.